Estás impecable, estás bien, estás para jugar, ¿cuándo empezó yo a jugar ahora? Ahora que no, ya cagaste con el Nacional B, cagaste. Sí, está complicado acá. Primero también, está complicado. Sí. Bueno, no tan complicado como en Grecia, o sea, te viniste justo. Me vine, me vine justo antes del lío y todas esas cosas, sí. Me quedaba un año más de contrato a mí. ¿Y qué dices? Claro. No, me vine más que nada por el tema de la familia, primera vez que los chicos están acá, están acá en Rosario, el tema de los colegios, esas cosas, sí. Ese es un tema muy particular que la gente no sabe. En realidad, ¿cuándo te asentaste en un lugar, estuviste un año con la familia? Se ríe. ¿Un año? En el mismo equipo es difícil, he cambiado bastante. No, no, pero estuve, en Buenos Aires ahora estuve, antes de ir a Grecia estuve en el mismo departamento, en Caballito, yo estuve tres años y medio, bueno, mi señora estuvo con los niños cuatro años, pero es complicado, es complicado. Ya a esta edad, cuando los chicos van al colegio y eso, manejan más ellos la carrera que uno, viste. Y bueno, y ahora me dijeron, si queréis, Javier, andá, nosotros nos quedamos acá. Claro, dijo la familia, te dijo así, basta. Sí, 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 porque han dado muchas vueltas, el más grande. ¿Cuánto tiene el más grande? Tiene siete, nació en México, después de ahí me fui, ni yo sé, ni yo no me acuerdo. ¿A dónde nació? En Chapa, en Chapaneko. No, es revolucionario, donde te vas a leer. Sí, junto ahí. Bueno, está bien, Rosario, Chiapas, ay. El comandante Marco, ahí, el Tusteleco, el Chamulita, le decían, tenía bastante apodo ahí en Tustla. De ahí nos fuimos a Grecia, pero previo a eso, bueno, estuvimos. En Chiapas te fuiste a Grecia. Sí, pero bueno, él nació en Tustla, de ahí nos fuimos a Puebla. ¿A dónde nació? En Tustla Gutiérrez, que es Chiapas. Tustla Gutiérrez es la capital de Chiapas. Ajá. Nació ahí. De ahí nos fuimos a Puebla, de Puebla regresamos a Chiapas y después de Chiapas nos fuimos a Grecia. Estuvimos en Salónica, ahí en Ares de Salónica, en Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia. De ahí me fui para Chile, estuve en Colo-Colo. De Colo-Colo me fui para... No te rías, flaco, es un prostamundo del fútbol, ¿qué vas a hacer? Para Huracán y bueno, me quedé ahí en Buenos Aires, después cambié, bueno, ahí de Huracán me fui a Racing, Racing no lo voy. Qué quilombos culturales que tiene tu... Sí, el más... ¿Cuántas tenés? Tengo tres, Lucas de siete años, Franco tiene cuatro, y de Fina tiene un año y cuatro meses en la que menos sufrió. Y Franco estuvo siempre en Buenos Aires, así que el que sufrió todos los cambios fue Lucas, de un lado para el otro, sufrió. La nena obviamente de Argentina y el otro también de Argentina. También, sí, sí, se manejaba la posibilidad... Oh, ¿qué es eso? A lo mejor es griego, ¿qué es eso? No, no, no. Con los quilombos que tenés, ¿qué es eso? No, estaba la posibilidad de que nazca ahí en Chile, porque justo estaba ahí. Y bueno, como el vuelo es de dos horas y no es un vuelo largo y eso, a los ocho meses... Ah, ¿te permitieron? Sí, mi señora se volvió y lo tuvo acá. ¿Gracias te fuiste solo ahora? Ahora, este último tiempo. ¿Tuviste con la familia? Sí, estuve con la familia, sí. ¿Cómo hacías? No, la primera vez tuve suerte. El primer semestre estuve con Roberto Batión. En el otro año llegaron muchísimos argentinos. Compartí ahí, bueno, estaba Arano, Nasuti, el Tano Gracián, el Loco Abreu, el Darío Fernández, Pitu García. Muchos chicos argentinos, había también chicos bolivianos, brasileños, españoles. Así que se pasó muy bien. Ese año fue bárbaro y la falta de la familia no se notaba tanto porque estábamos siempre juntos, festejábamos los cumpleaños juntos. Así que fue un año muy lindo ese. Es como que ustedes, los jugadores forman familia entre ustedes cuando están afuera. Porque es una gran familia. Yo el otro día lo escuchaba a Ruggeres festejar la Navidad con Maradona, con Pupido. Y ustedes también. ¿Quién cumpleaños? El pibe de tal y no te queda opción. Sí, pasa que, bueno, uno, los hijos de los compañeros, los llaman tío, y mis hijos por ahí los llaman tío, tía. Porque es lo único que tienen. Y más cuando te toca estar afuera, en donde, por ahí otro idioma, otras costumbres, otras cosas. Y bueno, uno pasa mucho tiempo y se asemeja mucho al sentimiento de un familiar. Me dijeron que sabés hablar bien griego. Ah, bueno. ¿Sabés hablar bien griego o no? ¿Vos la habrás mentido? ¿Me estás mintiendo? No, no. Soy autodidacta, hablo bien, me comunico bien. Te cuento, te cuento. No te creo, pero bueno. No, pero pará, pará, pará. Dejame que te explique. El año y medio que estuve, primero, que fue cuando estuve en Salónica ahí, con todos los argentinos, uruguayos, brasileños, bolivianos. Ahí no aprendiste nada. Nada. Este tiempo, este último año, en donde estuve casi ocho meses solo, y pasaba mucho tiempo aburrido y tenía que matar el tiempo, me compré un libro, el primer libro de... ¿El castellano al griego o del griego al castellano? Claro, no, era griego. En donde, bueno, aprendí a escribir un poco y ahí... ¿Complicado? La fonética es igual a la nuestra. La nuestra es igual a la de ellos. Sí. Y después sí, es complicado. Pero se va aprendiendo, cuando uno tiene necesidad y eso. Aparte, bueno, yo soy bastante cara dura, me metí ahí con mis amigos, con los compañeros, me decían, Javier, ¿venís a tomar un café? Que se acostumbra allá. ¿Cómo es venir a tomar un café en griego? A ver, no me mientas, me podés decir cualquier... Yo después le pregunto al Chiqui Quintana, el Chiqui Quintana habla muy bien griego. No, pero bueno, el Chiqui estuvo un montón ahí. Me decían, me llamaban y me decían... ¿Joy también? No, Mauro Olavien también. ¿Mauro Olavien? El hombre grande, el hombre grande ahí en Grecia, bien ganado. El a dos para calor, el a dos para calor, me decían. Estaban en el café, me llamaban, venía acá por favor, me decían. Venía acá por favor. Sí, yo estaba aburrido en casa, iba, iba. Los cafés y las playas en Grecia junto con las ruinas es de lo más lindo que hay. Porque la gente pasa mucho tiempo en el café. En la mañana se va a tomar su café con la familia o amigos. Ah, fíjense argentinos. Hora y media, dos en los cafés. Con un cafecito con dos o tres euros pasás... Así le va, ¿no? Están dos horas y media de la mañana. Dos horas y media de la tarde son cinco horas, listo, claro. Cuando el monetario le cayó, lo hizo vos acá. Y voy acá, acá vamos a esquina roca, tranquilo, claro. Vamos a esquina roca. Yo digo que vive... Tres horas mínimo. Tres horas mínimo. Vive más relajado que nosotros. Ellos... Les queda todo muy cerca, tienen... Las playas son muy lindas. Yo tenía 15 minutos un centro de esquí, a 35 tenía otro. Y a 40 minutos tenía la playa, así que... Ah, vivías mal, ¿eh? No me podía quejar, no me podía quejar. O sea, ellos tienen otra manera de vivir. A mi criterio vive mucho más relajado y mejor que nosotros. El hecho de poder caminar a la hora que sea, de poder andar en la calle o dejar el auto abierto, la puerta de tu casa abierta. ¿Y veías este quilombo? ¿Se premedía algo? ¿Veía allá o no? La verdad que no. ¿O nos agarró como nosotros en el 2001, viste? Que se nos vino del mundo... Sinceramente no. No, no, aparte, cuando uno ponele... Para mí me va a decir crisis, crisis, yo ponele no... No la vi. Y mirá que yo vivía en una ciudad que era tipo pueblo, arriba de una montaña, en donde me pasaba que tenía a los vecinos, del edificio de enfrente o de abajo de mi casa, en donde dos por tres me hacían señas al principio, y me hacían... Yo digo, ¿qué me querrán decir? Y me venían a veces con una bolsa de tomate, de frutas, como tiene su quintita por ahí cerca. Ah, ¿te arreglaba? Sí, por ahí, bueno, donde Beria dice que están los mejores, uno de los mejores duraznos de toda Europa. Ajá. Así que bueno, cada dos por tres me caían con vos, ahí o te dejaban, así como que se ayudan, ¿me entiendes? Vos tenés papas, esas cosas, bueno. Y viven muy relajados. Ahí mis hijos cuando... La comunidad, dice. Sí. Está atento a la nota, la comunidad usted dice. Bien, bien, bien en comunidad. Mis hijos cuando... Es hippie, va a tener que hacer una cosa así, ¿no? Una onda de hippie. Sí, lindo. Y mis hijos cuando estuvieron ahí, que fueron ahí casi tres meses de vacaciones, vivíamos como cuando yo era chico, en donde se puede andar en la calle, dejan los colegios abiertos, los colegios públicos, porque no tenés estas cosas, parque, esto no hay, ¿viste? Esto es un milagro, diríamos. Sí. Los chicos jugando acá. Sí, sí. Mirá que nosotros nos queríamos así en la calle. Sí. Vivíamos, vivíamos. Vivíamos en la calle. Bueno, ellos lo siguen haciendo eso. Lo siguen haciendo y... Y bueno, cuando me tocó, cuando llegué, me pasó algo en donde... Me hizo retroceder cuando yo era chico. Salimos con Roberto Batión, estábamos en el hotel. Ahora fuimos juntos con Batión a jugar. Estábamos en el hotel, me dice, vamos a dar una vuelta a cabeza, vamos, le digo. Estamos dando una vuelta, agarramos ahí por el centrito que tiene para caminar, que es muy lindo, ahí es el de Berio. Se asoma una señora y se asoma por el balcón y grita, Julián, Javier, a comer. Viste, yo me quedé. Yo dije, a todo esto eran las nueve y media de la noche, cuando era agosto, hacía calor. Y los chicos estaban afuera, como cuando nosotros éramos chicos. Por eso ellos, y bueno, me dijo cuando fueron, mi señora, bueno, la primera semana estaba, que lo acompañaba a hacer, digo, relájate, esto no es Buenos Aires, no es Argentina, no es Rosario, así que iban, hacían los mandados solos. Y te decía antes de los colegios, dejan los patios de los colegios, que son grandes y suelen tener dos arquitos de fútbol y dos alitos de básquet. Como no tenés un espacio verde, porque vivíamos ahí arriba de la montaña y eso, los chicos son las diez, once, doce de la noche, están jugando a la pelota o jugando ahí, en el patio de la escuela. Se hizo volver a cuando jugué a las pibes. Claro, lo mismo. ¿Y dónde jugabas cuando a las pibes? Bueno, yo soy de ahí del barrio Rucci. No sé de qué te reías. No, no me río nada. Me río que ahora te jugabas. Anda a jugar ahora barrio Rucci. Una pelotita, y ahí como, listo, ¿no? Jafán está el padre, entonces. La chilena que tiró en Grecia. No, la chilena que tiró en Grecia ahí no la podés hacer. No. No, no. No, pero antes acostumbrábamos ahí a jugar en las plazas o teníamos... Sí, como todos nosotros. O en el jardín de abajo de los monoblogs y eso. ¿Qué monoblogs vivías? 47 barrado. Qué lindo, 47 barrado. 26-16. Sí, sí. Bueno, jugábamos contra... ¿Cómo vos? ¿36-16? Sí, jugábamos contra... Nos juntábamos... Bueno, lo de mi monoblog éramos muchos. Había mucho... Una banda importante. Una banda importante. Así que nos alcanzaba para hacer un equipo y nos juntábamos con lo de... Nos juntábamos en esta plaza y jugábamos contra lo de aquella plaza y así. Íbamos jugando y íbamos recorriendo y a veces nos tocó y a veces nos tocó ir a jugar a Nueva Alberdi en donde ahí éramos... Éramos visitantes y... Muy visitantes. Éramos visitantes y las piernitas nos templaban un poquito ahí. ¿En serio? Que yo recuerde no gané un partido ahí. No, no, no. No me tocó ganar, no. El árbitro... Es como... Que no había árbitro, ¿no? Pero lo que ellos decían tenía mucho más peso y más utilidad que lo que decíamos nosotros. Es como la historia de Ortega con Bielsa que le dice que era más difícil jugar en el Edema en el pueblo de él que jugar en la final de un mundial. Es así. Es así, ¿no? Ahí tenés que meter la piernita y... Y el Chialito de Gau también. Él decía que jugar en las flores era más importante que jugar contra el Real Madrid y cuando vos lo escuchás decís ¿Cómo? Y no, ahí jugaba. Ahí había que jugar. Rucci había que jugar. Sí, había. Sí, sí. Ahí... Bueno, yo era uno de los más chicos y era difícil. Pero bueno, ahí uno lo único que hacía era jugar y si el rival había visto que no fue gol, no fue gol y si la pelota si fue penal, fue penal. Uno tenía que aceptar eso y bueno, seguía, seguía el partido. Escuchame, es verdad eso. Lateral no se pedía. No, no, no había. No, no estaba marcado. No, no había. Viste que hoy yo me fastidio con los bancos de su frente hoy de primera división. Eh, lateral. Me da más río. Bueno, lateral no se pedía. Jamás. Jamás. Yo me sé que los miro los técnicos y digo, a los ayudantes y todo, piden un lateral hoy en primera división. Antes era imposible pedir un lateral y es como decía vos en el barrio, listo, sin árbitro, sin nada. Siga, siga. Y famoso siga, siga, siga. ¿Y jugaba de nueve o jugaba? No va a mentir, ¿no? No, no, no. No va a mentir, ¿eh? Corría, corría mucho. ¿Estás cansado que me mientan esta noche o no? Yo jugaba diez, a veintidós. No, no, jugaba en el medio. ¿Jugaba en el medio? Y en cancha once empecé jugando por banda derecha, de carrilero, digamos hoy, como se le llama eso. ¿Jugaba con la bachón? ¿En el Bavi? En el Bavi jugué en Amnistía y Progreso, de este lado del barrio Ruchi, del lado mío, que está primero de mayo, cruzando la Circunvalación, que está el famoso Padre Ignacio. Ah, bueno, ahí jugué en cancha once. Y ahí empecé, en cancha once jugaba, los sábados jugaba en el Bavi y los domingos me cruzaba jugaba en cancha once para primero de mayo y empecé de ocho jugando tipo carrilero y bueno, empecé, empecé y bueno, tenía la suerte ahí de que de vez en cuando la metía, la metía, la metía, me dijimos, te vamos a probar un poquito más adelante, me probaron de enganche y ahí la sufrí un poquito más, tenía que llevar la pelota pegada al pie se me complicaba. Sí, claro. Y bueno, después, con 15 años, ¿Eran una banda que después pasó a central del primero de mayo? Hubo varios jugadores ahí que pasaron. El Tati, Tati Gusto Montoya, vamos, por favor, un jugador en serio, vamos. Bueno, no, bueno, vamos a contar el Tati porque el Tati también es de Barrio Rucci, no, no, qué pasa que el Tati es mucho más grande que yo. Acá te joder, ¿cuántos años? El Tati jugaba en primera cuando yo estaba jugando con los chicos en la plaza. vamos, ¿se la damos? Se la damos, ¿se la damos? Sí, puede ser, puede ser, no tan viejo. compartí planté con el Tati. Y el Tati, claro, compartí planté. El Tati apareció, lo puso Don Ángel, bueno, ¿quién lo puso Don Ángel? A la mayoría, pero apareció con, claro, La Silva, Cabernet de Bustodona, 3 años antes, 3 años de Bustodona, 95, vos le bultaste en el 98. 98, con el patón, con el patón. Alá, vos el de Ricardo Canals, y, se equivocó, se equivocó, se ría, te estás riendo de Canals. No, Ricardo, se bloqueó, vos de Ricardo Canals, dijo, cuando me decís Canals, la patada más ordinaria de un compañero se la vi a Ricardo, que vean un gran juego, por ahí lo conoces, Federico Árez, señores, Torpedo Área. Ah, sí, en tal área, sí. Está bien, bien pegado. Vamos a aplaudir a Canals, ese es el momento del aplauso para Canals, muy bien. No, bueno, viste que el torpedo, era rápido, potente, poquito canchero, poquito así, poquito canchero. Eso le decís vos, yo no, sobrador, el tipo que te pasa y te boquea, te tira un caño y te hace, bueno, bien pegado, ya estoy diciendo que ya es bien pegado. Bueno, venía, bueno, viste como es Fede, se la tiraba larga, no se no podía agarrar, agarra Fede, mitad de cancha más o menos, la tira, bueno, si no me equivoco, lo pasa a Marra, que estaba en ese entonces, práctica de fútbol, entrenamiento de fútbol, y se viene el uruguayo, 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 viste, y la tira larga, y Ricardo en ningún momento intentó, lo único que hizo, no miró la pelota, lo miró a Federico, hizo así, hizo así, tomó carrera, y se le tiró, no te miento, así, así, acá, acá, no, la guadaña, la famosa guadaña, no, no fue, nunca había, la cadera, lo agarró, hacia Fede, así, bueno, Fede voló, así, y vos te pensás, que un disculpa, nada, es, la mejor patada, la mejor patada, y sobre todo, porque fue contra el torpedo, y después, con el, y yo lo he dicho, sacarlo de la plata, y a ti dirigía el patón, y Fede, no sé cuándo estuvo internado, ahí, no sé, pero, pero el patón lo sacó, ¿a quién, a Ricardo? no, no, que yo me acuerde, no, 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 yo creo que no hubo ni esto, no hubo nada, ¿qué hizo ese fue? no pidió disculpa, nada, nada, de ahí tirado, entra otro, y sigue, después, con el, con el negro Tom, lo bromeábamos, a Ricardo, bueno, hacíamos la entrada en calor, siempre, la típica entrada en calor, viste, que se acostumbraba antes, 20 minutos de trote, y en esa entrada en calor, con, con el negro Tom, yo hacía de canals, y él hacía del torpedo Aria, así que lo tuvimos a Ricardo, lo haremos, dos o tres meses cargándolo, yo venía, y yo me le tiraba acá, y el negro Tom caía, así que, siempre me acuerdo de esa, cuando me preguntan, fue, que yo me acuerdo, una pata, nunca viste una pata igual, más ordinaria, que me ha tocado, Dios mío, victoria deportes, calzado e indumentaria deportiva, avenida alberdi, 660, coquet, perfumerías, las mejores marcas, avenida alberdi, 696, venía a recorrer, el centro comercial, paseo alberdi, Splanet, la cobertura médica, del sanatorio de la mujer, Planifica tu verano ya, Provenzano Piscinas, 6 cuotas fijas en pesos, financiación propia, Provenzano Piscinas, Godoy 7042, celular 0341, 155 868, 181, Rosario, ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos, Don Alfonso, vinos exclusivos, Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos, Ciro Rizzi, en la avenida alberdi, 614, participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación, Consejo Municipal de Rosario, Cracks, vengan a comer alvear esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario, donde además ahí te encontrás colomosos, que más que mozos, son amigos, y tenés pantalla gigante, un Kinder para los chicos, es una locura, los esperamos, cracks. Cantri Deportes, todas las marcas, Cantri Deportes, San Martín, dos mil novecientos cuarenta y cuatro, San Martín, cinco mil ciento cuarenta. Amecom, Internet, tu nuevo proveedor de Internet inalámbrico, página web, triple doble B punto, amecom.com.ar En Esquina Roca, en Esquina Roca, el café surca una historia, nuestra historia, en Esquina Roca, café como ninguno, Cochabamba, Esquina Roca, vení. Sonder, vestimos el juego, Sonder, valor argentino. Centro quirúrgico Rosario, odontólogas, María Sol Arletaz y Paula Bessone, Especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Funcional, La Paz 697, teléfono 481 8710, 482 7789. San Remo, sitio hotel, la mejor opción en Buenos Aires, San Remo, sitio hotel, Talcahuano 24, Esquina Rivadavia, teléfono 011 4381 9523. El Cachorro 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 cabezón, ¿quién te puso Cachorro? Cachorro me puso Marian. ¿Qué Marian? Marian, mi amigo que trabaja en la capital. ¿Marian a Merené qué? ¡Marian! 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 Bueno, listo. Yo jugaba ahí en primero de mayo, con 15 años y él, bueno, cubría la local de ahí de barrio. ¿La Rosarina? Sí, de Rosarina. Y, bueno, me vio alto como ahora, no muy alto, petizo, flaquito. Y... 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 Y jugaba con... Con compañeros que eran bravos, eso, sí. Eh... En donde, bueno, él me veía, es... Me quedó Cachorro, él me puso Cachorro. Me gustó. Y después, en central, me... Pero no dije nada. Me pusieron cabeza, que no entiendo por qué. No, la verdad que no sé, no. La verdad que... Así que, bueno, algunos me conocen por Cachorro. Cabezón es mejor. Y Cachorro. Sí, Cachorro. Sí, Cachorro. Con la edad que tengo... Ah, me metí el fútbol, el Cachorro era... ¿Qué? No, no, nada. Nada. No, no, por perro, no. No, no, por perro, no. No, eso es lo de menos. Puedo decir por el otro lado, sí, medio... Sí, no. Pero fue Mariano Berenic y yo... Mariano. Mariano. Cachorrito y Mariano. Ahora le termina, a dónde le voy a mandar un mensaje, que te acordaste. No, pero esto no se edita. Claro, esto no se edita. Por culpa tuya, en la capital ahora es Mariano, Mariano, Mariano. Es terrible. Sí, Mariano, cuando venía de Fénix, de ahí me hizo un par de notas ahí. Me hizo con el perro de mi hermana, tenía un Rottweiler. Ah, es muy original. Yo tenía los... ¡Los estás matando! Los pelos largos, un desastre. Y me parecía mucho al perro de mi hermano. Tiene un Rottweiler. Estábamos ahí los dos en la foto. Y me puso los cachorros ahí en la casa de mis viejos. Es una nota que me imagino que guardás, ¿no? Sí. Sí, tengo todo guardado. Para que se rían mis hijos el día de mañana. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. No, está bueno, está bueno. Está bueno el sobrenome también. Está bueno, porque por ahí te reconocen por eso. Te reconocen por los goles. Esto está claro. ¿Cuántos jugadores pueden decir hablando de los goles? En serio, más allá de la broma, que salieron dos veces goleadores de fútbol argentino. No, no, no hay mucho, no hay mucho. No hay mucho. De Rosario. De Rosario sobre todo. ¿Cuántos? Bueno, Lucho una vez. ¿El último quién fue? ¿Lucho Figueroa? Es Coco. Es Coco dos veces. Es Coco dos veces. En seguida. Lucho. Sí. Lucho una. ¿Quién más? Bueno, Mario, Kempe, obvio, ¿no? Sí. Pero no son muchos los jugadores. Hermannick hizo un montón de goles también, que es el goleador de fútbol Rosario por la cantidad de goles que tiene. Pero vos saliste dos veces goleador. No, no es. Y con este cuerpito. No es Faccardetti, pero salió jugando River. El Chapman River. ¿Tres en tiro? Claro. ¿O en Huracán? No, en Huracán 11 quedé. Teo y yo. Teo. Teófilo Gutiérrez. Teo. Y yo con 11 goles. Creo que ahí, no me acuerdo quién estaba con 10, pero quedamos ahí los dos. Y en tiro también. Te cansaste de hacer goles. Sí, en tiro era gracioso porque de verdad no pasábamos mitad de cancha, viste. El típico ese que dice pasan la mitad de la cancha y se abrazan. Yo me acuerdo los primeros partidos que estaba el profe Castelli. Claro. Que jugaban en arroyo seco. Y jugamos en todos lados, jugamos. Sí. Jugamos en todos lados. Y acá metía dos arcos, jugábamos acá. Y jugábamos acá, jugábamos. Por todos lados anduvimos. Éramos seminómades. Le quedaron la vida a gimnasia nada más. Claro, me acuerdo. Bueno, hasta el día de hoy me lo recuerdan. Bueno, ese día fue terrible. Gimnasia era, estaba así la cancha en serio. No, no. Creo que el primer tiempo pateamos un tiro al arco. Que pateó el chino, el chino Aquino. Se equivocó. No, pateó, no, no, viste. El chino le pegaba bien a la pelota. Pateó de, bueno, aparte con el estudiante era él partido de él, viste. Ah, claro, ahora entiendo. Y pateó de 25, 30 metros. Pateó, buen tiro fuerte, al medio. Esa fue la única llegada que tuvimos. Y gimnasia, se cansó, se cansó. Me acuerdo, esa tarde fue la del flaco Vival. Y en el segundo tiempo, creo que habré tocado dos pelotas. Una que me dan de espalda. Estoy con el defensa atrás, giro. Le pego de zurda y bueno, es el 1 a 0. Y después faltando, creo que 4 o 5 minutos, nos empatan con gol de Lucas Lobos. Pero bueno, ahí gimnasia venía peleando, si no me equivoco, con Boca. Claro. Creo que ahí Boca lo alcanza o lo pasa por un punto, una cosa así. Y bueno, he tenido compañero hincha de gimnasia y me recuerdan ese momento. Y yo le digo, yo no tuve la culpa. La culpa la tuvo el flaco Vivaldo, que no paró de sacar pelotas esa tarde. Qué curioso era un equipo, que no le ganaba a nadie. No. Igual el goleador. Es una cosa que no se... Es inintendible, por eso es tan lindo el fútbol. La primera vuelta hicimos 18 goles, el equipo. Y yo hice 13, me parece. Que fue cuando yo quedo goleador, en el primer semestre. Hicimos 18 goles y yo hice 13. También era un esquema en donde se llegaba poco, pero yo era el que terminaba siempre la jugaba. Porque jugábamos. Sí, bueno, pero la tenés que meter. Sí, sí. No tenía mucha, pero bueno, estaba enrachado. Aparte, ahí en tiro me tocó hacer... Vos decís que con Castelli era un esquema muy cerrado? No, con el profe Dios no tenga la duda. Vos decís que no atacaban con Castelli? No, con el profe jugábamos con dos puntas. Después cambiamos. Que vino el indio y jugábamos con dos enganches y jugábamos. Con dos punzones jugábamos. De enganche jugaba el chinoaquino, así que... El pequi no estaba en esa época? El pequi también estaba, estaba el pequi. Ezequiel Amaya, bueno, pequi. Qué bueno pequi. Te querés descarar con el pequi? No, no, el pequi es uno de los... De los compañeros más graciosos y más vagonetas que tenís. No, no. No, era, era... El pequi... Calentamiento con el pequi. Ejercicio físico. No, no. Una práctica, práctica de... Calentamiento, calentamiento, viste? Ejercicio pre-competitivo, calentamiento. Sí, viste. Estábamos todos, obviamente, afilados y él... Ahí. Y era así. Sí. Y ahí. Yo lo miraba, digo. Pequi. Puta que... La puta que te parió, Pequi. Me decía, viste como hablaba. Cabeza. No me rompás la bola, cabeza. No me rompás la bola. Anoche no dormí. No me rompás la bola. Estoy cansado, me decía. No dormí. No, no. Y una pancita prominente ahí, como siempre. Tenía, sí. Tenía ahí esa terminal bien marcada, sí. Esa ploma. O sea, anoche no dormí y lo máximo que hacía el team era. No, no, no. Sí, sí. Aparte, no... Mirás si se hubiera entrenado, ¿no? Sí, bueno. Sí. Mirás si... Hizo una muy buena carrera, pero seguramente hubiese jugado a un alto nivel por mucho más tiempo, más prolongado. Tenía todo. Era un enganche con... Medía arriba de un 80. Era fuerte. Tenía muy buena pegada con las dos. Muy buena pegada. Muy buena técnica. Y de arriba... De arriba no. De arriba no. De arriba le faltaba, le faltaba. Los tenía todo. Los tiene todo, pero el tema lo tiene desordenado el piqui. No, pero divino, divino. El piqui... No te podía enojar con el piqui. Porque le decías algo y te salía con cada cosa y te terminaba riendo. De arriba vos decís que está un poco desordenado, vos decís. Sí, ahora no sé. Ahora capaz que está más tranquilo. Está más desordenado que nunca. Está más desordenado que nunca. No, pero lo curioso, fuera de broma, es la cantidad de goles que hiciste en un equipo que no atacaba. Eso es. Tiene un mérito muy grande. No es fácil hacer más allá que vos decís. Sí, terminaba la jugada. Y si no llegaba nunca. ¿De qué jugada me ha ido? No decís, pateaba un solo tiro largo. Increíble. Y bueno, después me tocó en Huracán, que jugaba con el Roli, con el Roli Zarate. También otro personaje muy gracioso, muy, muy, muy gracioso. Me decía, bastante canchero para hablar, bien hablado. Y me decía, claro, dice, ¿vos estás haciendo goles, Javier? Dice, porque a ver, dice, a ver, ¿quién juega? Dice, a ver, así, ¿viste? ¿Quién juega? Dice, juega Cámpora Zarate. No. ¿A quién me ha marcado? Yo defensor. Yo marco a Zarate. Pero, ¿cuál era? Me decía. Algo de razón te diga. Me decía. Pero, ¿el problema cuál era? Claro. Cuando me marcaban a mí, me decía. Y veía que no me podía mover. Dice, que era un cono. Vos estabas siempre libre y hacías los goles. Ya era tarde. Ya era tarde. Claro. Muy gracioso. Por lo menos reconocía que estaba en la última. En la última. Claro, ¿verdad? Formaste una linda dupla ahí. Sí, sí. El Roli tenía mucha técnica. Muy buena pegada. Y muy inteligente para jugar. Tenía, ya venía con problemas de espalda. Si no, también hubiese jugado más años. Y tuvo que dejar por eso, ¿no? Ahí los partidos de Huracán. Yo compartí con él seis meses y se infiltraba para jugar. Me costaba. Me costaba mucho. Pero era una técnica. Me dio muchos pases de goles. Muchos pases de goles, me dio el Roli. Sí. Pase el gol. No, no. Está bueno reconocerlo eso. Pero bueno, no te creo lo que dijiste anteriormente con respecto a lo de tiro. Porque yo he visto jugar ese equipo y ese equipo no. No pasaba la mitad de la gacha. Era imposible. Pero era todo. Era imposible. Ahora. Mirá vos. Qué curioso. Porque terminó ganando. A Central y a Newles tiene ganando tiros. Es una cosa increíble. Sí. Creo que el primer partido se lo ganamos a Central. En cancha de Newles. Cancha Newles. Ahí estaba el Indio. Ahí tuvimos la rachita que ganamos. Y la segunda vuelta jugamos en cancha de Newles. Contra Newles. Y ganamos también. Le ganamos 2-1. Ah. Hace los goles. Sí. Ahí. Central ganamos 4-0. No. 3-0. No. 4-0. 4-0. Un baile bárbaro. Atajaba el rifle. Atajaba el rifle. Sí. ¿Fue extraño ese partido? Sí. Sí. Fue extraño porque sé cosas que hiciste. No. Sí. Pero fue. Que ha sufrido por Central. Digo. Debe ser extraño para. Sí. Fue. Nosotros veníamos re mal. Sin ganar en el torneo. En la necesidad de. De un triunfo. Teníamos y. 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 Bueno. Se dio que. Donde me toca hacer los goles. Estaba la. La gente de Central. Y. Lo que recuerdo cuando hice el primer gol. Donde engancho y le pego de zurda. Y la pelota entró. Y por dentro me dije que hice. Viste. Me. 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 quisieron. Corriendo. Caminando. No. Pero. Si. Si. Me acuerdo. Eso fue. Fue. Raro. Fue. Fue. Raro. Fue. 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 Vos me vas a contar la historia del vestuario de Huracán, vos te terminas comprando el pase con la única guita que tenias, si mal no recuerdo, eso la gente es que reí, pero vos fuiste tu representante, apostaste en vos, vos tenias, creo que en esa época eran 20 lucas, una cosa así, puede ser, no pongamos cifras, vos tenias una plata y estaba en ese tiempo vos quien era escarabino que estaba, claro, como presidente central, claro, si, eh, sentado en esta colación porque por ahí la gente dice, eh, por qué le gritaste, y no es contra el club, vos tenias a lo mejor algunos quilombos contra alguien del club y decís, hijos de su madre, mirá lo que me hicieron, no, pero así todo, no, igualmente no le gritaste, pero te digo, tampoco es tan grave gritar un gol, viste, eh, un gol, si, si, terminemos, pero si, fue así, yo tenia, bueno, eh, todos mis ahorros central me debia, una parte, casi todos mis ahorros y me dijeron, bueno yo en ese entonces no jugaba, ya tenia 24 años, eh, me quedaba un año mas de contrato, en donde fui a hablar y le dije, bueno, mira, yo acá no juego, eh, le digo, déjenme ir, le digo, le dejo el año de contrato, y bueno, me dijeron en su momento, bueno, Javier, si la deuda lleva a tanto, te damos el paseo, y dije, bueno, vine a mi casa, saque el numero, y la deuda creo que se pasaba, en ese entonces eran 20 mil pesos mas, que, yo dije, bueno, central estaba, digo, ya esta, eh, se los doy, le dije, viste, le digo, bueno, mira, le digo, esta, y le deje esa deuda, y me dijeron que si, pero bueno, a la hora me dijeron, ponele, hace de cuenta que fue hoy, si, 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 bueno, listo, la deuda llega a este monto, esta bien, esos 20 mil, dejalo, le digo, estoy agradecido, a central, pa, 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 bueno, venite mañana a firmar los papeles, y cuando voy a firmar los papeles, eh, surgió algo ahí, no me quedo claro, ni, no, bueno, que, que faltaba, viste, que había que conseguir algo mas, viste, y, y, bueno, me acuerdo de, y, bueno, me acuerdo de que, lo que me pidieron no llegaba, viste, y, lo que yo le decía, de que, vos le tenias que dar guita a ellos, claro, si, porque, no se, no, no, porque la gente por ahí no entiende, no, claro, viste, esto no es, no es una locura, vos le tenias que dar guita central, claro, viste, yo le habia dado todos mis ahorros, que era eso, la deuda que tenias central, porque la deuda, para comprar pase, vos le tenias que dar guita central, si, algo mas, viste, y, bueno, lo que me pedia, no, no, no llegaba, eh, me acuerdo de que fue gracioso, porque justo un amigo se habia de Italia, y me habia pedido unos manguitos, y me trajo euros, viste, y, yo tenia los euros ahi, guardados, y tenia unos mangos mas, unos pesos, y, y, al monto que llegaba, no, 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 no me daba, fui con lo que tenia, y yo, el planteo mio le decia, te estas llevando a mis ahorros, y, aparte no tenia mas plata, con quien te reunia, con quien era, quien estaba, y estaba, bueno, estaba el presidente, estaba, Carabino en esa época, si, y estaba Esteve, si, y bueno, entonces agarre, y, bueno, fui, y, mi cuñado tiene un dicho, el esposo de la melliza, que bueno, lo utilizo hoy mucho, viste, y si nunca tuvimos nada, viste, dijo, viste, el siempre, una vez nos fuimos de vacaciones, y, claro, vamos como acá, pum, compramos, compramos, y el si nunca tuvimos nada, y nunca tuvimos nada, el tercer día nos quedamos sin plata, viste, entonces quedo el nunca tuvimos nada, nunca tuvimos nada, entonces ahora dije, agarre, y dije, bueno, voy a decir como hace, si nunca tuve nada, así que agarre, le dije, mira, te estoy dando todos mis ahorros, no tenia mas, tenia el autito, tenia un autito, que auto tenias? una alfita con 145, del 97, y, y, te dijo, dame el autito, esteve, te juro que corto la mierda, no, 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 porque les manejaron a Central, no, no se, su madre, no se que habia surgido ahi, no se, que se yo, viste, no se que paso bien ahi, viste, venia la fiesta, no se, algo, algo paso, en donde, viste, el pase de Cámpora, que era Ganga, subia un poco mas, viste, y, bueno, ahora me rio, viste, pero bueno, en ese momento, fue indignante, porque yo le estaba dando todos mis ahorros, y, y querian mas, y, y no los tenia, sinceramente, no los tenia, tenia que salir a pedir prestado, y, bueno, le di lo que me quedaba, y, bueno, le compre el pase, y de ahi me, te quedaste sin un mango? si, me quede con el alfita, con lo menos patas no te quedaste, no, diel, y, agarro, esto es terrible, terrible, estaba, bueno, estaba con mi señora, con Gisela, en ese entonces de novio, y, bueno, nos vamos a Chile, justo, bueno, me sale algo de Chile, y le digo, claro, me voy a Deporte Concepción, y le digo, bueno, no es el Chile de hoy, viste, Chile hoy cumple, bueno, es un Chile muy parecido a lo que hoy es Argentina, donde los clubes demoran en pagar, y todo eso, y nos fuimos con, con lo que tenia, claro, con lo puesto, y nos fuimos, mirad, hay esto, porque pueden pasar dos meses y el club no nos cumple, y, así que, bueno, nos fuimos, bueno, dejé el auto acá en venta, porque, yo digo, no puedo ser tan, no tengo un sope, y soy un negro, tengo un auto, tengo que pagar, tengo pagar seguro, patente, así que, bueno, lo dejé, se lo dejé a mi, a mi cuñado y a mi hermana, para que me lo vendan, y, bueno, y justo, bueno, el auto me daban dos pesos con cincuenta, viste, y, bueno, justo decidió que el primer mes me pagan, que el segundo mes me pagan, y ya llamé, le dije, dejalo ahí en la cochera, aguantalo un poquito, aguantalo un poquito, victoria deportes, calzado e indumentaria deportiva, avenida alberdi seiscientos sesenta, coquet, perfumerías, las mejores marcas, avenida alberdi seiscientos noventa y seis, vení a recorrer el centro comercial paseo alberdi. Splanit, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Planifica tu verano ya, Provenzano Piscinas. Seis cotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester. Don Alfonso, vinos exclusivos. Ciro Rizzi, en Avenida alberdi seiscientos catorce. I don't mind. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks, vengan a comer alvear esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario. Donde además ahí te encontrás con los mozos, que más que mozos, son amigos. Y tenés pantalla gigante, un Kinder para los chicos. Es una locura. Los esperamos, cracks. Cantri Deportes, todas las marcas. Cantri Deportes, San Martín dos mil novecientos cuarenta y cuatro. San Martín cinco mil ciento cuarenta. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de Internet inalámbrico. Página web www.amecom.com.ar En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. ¿Vení? Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor Argentino. A mí me contaron que estabas en el vestuario de Huracán, escuchando a Central. Ah, sí, sí. Y vos jugaste en contra, o sea, estabas jugando en esa B nacional. Claro. Sí, Central jugaba, jugábamos, Central jugaba contra Chacarita. Claro, tenés razón. Chacarita, bueno, cuando estabas, Juan, en el torneo bárbaro que hizo Central y bueno, tuvo la... Vos tenés que decir, jugábamos porque te sentís parte, claro, decís, no, jugábamos, jugábamos. Bueno, terminó el entrenamiento y bueno, me fui ahí corriendo a ver el partido ahí en el vestuario, ahí en la utilería. Sí. Y tenía toda la utilería, todos los compañeros, me sentía visitante, estaban todos ahí. Bueno, después el partido que Central llegó 70, 80 veces y la pelota cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Y bueno, fue el partido en donde perdemos con Chacarita. Chacarita llevaba, no sé, más de no sé cuántos partidos, sin agarras de visitante. Sí, se fue la vez metropolitana. Y bueno, nosotros son esos partidos en donde la pelota no quiso entrar y lo sufrí. Y ahí los utileros, ahí los compañeros me gastaron un poquito ahí por ese partido, pero lo sufrí. Vos estabas viendo el partido Central de Utilería y Huracán, una locura. Sí, sí, sí. Bueno, pero sabía. ¿Qué pasa? Que viste cómo se vive el fútbol acá. Pero está bueno eso también. Sí, 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 sí. A ver, si cuando le tuviste que hacer el gole a Central, se le hiciste. Sí, pero bueno, yo hoy, yo amo el fútbol, me encanta ver fútbol. Y hoy me lo tomo mucho más tranquilo, convengamos de que en la época que estuve en Central antes de irme, bueno, estaba el chacho también, es como jugador. Creo que fue lo de Jutucuto también lo de Newell, donde el 2004 me parece que lo del campeonato y todo eso, y lo sufría, lo sufría mucho, lo sufría mucho. El no disfrutar de salir a la calle, el perder un partido y estar perseguido, que alguien me mira, que me dijo. Sí, que te guste porque te ganaste un gol, una locura. Viste, no estaba bueno, viste, no estaba bueno porque el correr de los años, me di cuenta de que esto es un partido, es un juego. No le cambian la vida a nadie. Claro, no. Y hoy nos toca ganar, mañana nos toca perder y ya está. Tuviste el pastón, después, del pastón lo tuviste a Carrasco, en Fénix. Uy, sí, Juan. No, Juan. Era muy particular la areca que hacía Carrasco. No, sí, sí, bueno, la de la vaca, la del pasto. ¿Cómo es? No me acuerdo mucho. ¿Cómo era la de Juan que te decía? Hay una arenga grabada. Sí, sí, una arenga, sí. Con mucha repercusión. Hoy tendría una repercusión. Bueno, la hacía, bueno, en ese entonces la hacía, sí, decía que... ¿Te parecí que hubo una especie de caruso lombardi de la Argentina? ¿O no? Sí, pero se me hace diferente. Lo digo por el cani. Sí, sí, pero un carácter muy fuerte. ¿Sí? Bravísimo, era bravo, era bravo, Juan. Era lo que él decía y era así, viste. Tengo un compañero una vez, estábamos haciendo un trabajo. Sí. Bueno, viste, es Juan Ramón Carrasco. Sí. Allá es como, yo creo que después de Enzo, después de Benguechea, una cosa así. Es un tipo muy reconocido. ¿Cómo no va a ser reconocido? Y un compañero, estábamos haciendo un trabajo. Trabajaba mucho en la parte ofensiva. Laburábamos táctico todos los días. Y estábamos haciendo un trabajo y le dice... Juan Carlos. Y viste, manito acá sí, aparte un pecho así, viste. Tenía 40 y poco, 41, 42, pero estaba entero. Sí. Viste así. Metad de la cancha. ¿Cómo? No, no, Juan Carlos quería... Juan Carlos, yo. Juan Carlos, yo. Después del presidente, el que más sale en la tele, vos me llamás Juan Carlos. Perdón, Juan, que no... Andate del entrenamiento. No, Juan. Andate del entrenamiento. Se fue. Lo echó del entrenamiento. Lo echó del entrenamiento, porque no sabía el nombre. No, aparte, si te le plantaba, te pegaba de ahí donde estaba hasta el vestuario. Bravísimo, bravísimo. No, no, no lo sabés. Pero buen técnico. Sí, muy buen técnico. Sí, sí. Parte ofensiva, muchísimo trabajaba. Pero si no sabías, te quedaba trompada. No, te mataba. Juan te mataba. Juan, con cinco delanteros. Sí, sí. Juan, con cinco delanteros. Nosotros éramos un equipo, imagínate, Feni, equipo chico. Y la tribuna central ahí, viste, el impacto fue muy fuerte, viste, porque es bien, bien de barrio. Y teníamos, de un lado teníamos, uno, dos, tres, sí, cuatro escalones. La tribuna, de una parte del arco atrás teníamos también, alguna chiquitita, alta así. Y la del otro, la cabecera, sí, la otra cabecera del arco también. Y iba siempre muy poca gente. Cuando llegó Juan, revolucionó el fútbol uruguayo. Porque jugábamos con tres puntas, jugábamos con un enganche y dos volantes mixtos en el medio. Uno, la obligación de llegar. Si no llegaba, lo sacaba del equipo, viste. No, no, Juan, con el tema de la disciplina táctica, era pesado, viste. Pero era muy especial, viste. También otro compañero, le dice, ey, viste, le iba a preguntar, le dice, ey. Ey. Ey, no. Ey, no. Ey, no. Ey, no, ey, no, 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 viste. Y lo que nos pasaba, bueno, en ese entonces era joven. Sí. Y tenía que tener mucho cuidado en donde pisaba a la noche después los partidos. Porque él, como le llaman ahí en Uruguay, él tocaba tres o cuatro tablados, que le dicen tres o cuatro boliches. Y claro, vos ves, estabas ahí y vení y te decían, ¿qué pasa, le digo? Está tu técnico ahí. Ah, perfecto. Sí, también me pasó una vez que estaba... Bueno, estaba... No, no estaba, ahí no estaba. No, no, ya sé. Estábamos peleando el torneo ahí con Fénix y faltando creo que tres fechas o dos. Vamos con Danubio, perdemos. Yo vivía solo ahí en Uruguay, en Pozito. Y bueno, como estaba solo caía, viste, la banda. Ahí, viste, a tomar algo y esas cosas. Llega... No, no, no pasa. No, no, no pasa. Llega un compañero, le llamamos el Negrito Juanjo. Peladito, fornido, viste. Estaba mucho salir. Llega y me dice, vamos. No, no veo a ningún lado, no tengo ganas, estoy muerto, no quiero. Se nos escapó el campeonato, habíamos perdido. Se nos escapó. Bueno, viene otro. Viste, el Seba Taborda que estuvo acá en Newell's. Él jugaba para otro equipo. Me dice, vamos Javi, no, no voy. Hasta que vino otro compañero también, grande, como Seba. Y se me pararon los tres así, yo estaba en el sillón tirado. Cuando te levantaste, te levantamos. Esperá que me voy a cambiar. Agarro, me fui a cambiar. Salimos. Y a quien encontramos. A J.R. Me decía, mirá que está Juan, mirá que está Juan. Y bueno, vámonos a lo último, vámonos a lo último. Habían prendido ya las luces y Juancito estaba en la barra, viste. Y yo le digo a Seba Taborda, que Seba jugaba para otro equipo. Le digo, yo voy al lado tuyo. Me llevo un metro, le digo, tapame. Estoy saliendo. Y cuando Seba hace un paso largo, y yo tenía que hacer tres para alcanzarlo. Cuando estoy pasando justo, él se apure. Yo me quedo así y me miro, nomás me hace así. Dije, listo. No jugaron caballos, no toda vida. El Marte de entrenamiento, el Javi y otro compañero más, el negro este. El negro Juanjo le llama, Juanjito. Corrían. Y los otros, todo táctico. El miércoles también, corríamos. El jueves corrimos, viernes corrimos, sábado. Y bueno, hizo una reunión, dice, ustedes se preguntarán por qué, dice, no. Campura de día no nos concentra, dice, no juega. Pregúntenle a ellos, dice. Pregúntenle a ellos. Se había ofendido, se ofendió porque habíamos salido. Juancito, no, no tenía esas cosas ahí. Sí, puedo creer. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, coquet, perfumerías, las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Planit, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Planificá tu verano ya, Provenzano Piscinas. 6 cotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. ¿Cuántos equipos? A ver. Central, Tilo, Concepción. Fénix. Fénix. ¿Qué más? En Chile. Colo-Colo. Los dos griegos. Aris, de Salónica, Beria. Después Cruz Azul. Puebla. Jaguares. Y acá en Argentina. ¿Acá Huracán? Acá, bueno, Huracán. ¿All Boys? Racing. Racing, All Boys. Tiro y bueno, Central. ¿Cuántos son? ¿Tenés más equipo que el de Tigresa? Claro, ¿cuántos son? ¿Malquier cantidad de equipo? Sí, sí, muchos. ¿Y vas a seguir jugando? Vamos a ver. O sea, ahora te agarró la primera vez que parás. Sí, ahora se... Bueno, terminó el torneo griego en mayo. Sí, yo llegué el 15 de mayo acá y viendo la posibilidad de buscar algo cerca. Ahora... Sí, por lo que decíamos al principio. Por el tema de la familia y eso, por el tema de la familia y eso, se nos hizo difícil el estar distanciado, primera vez. Y bueno, traté de buscar algo en mayo. Y bueno, traté de buscar algo por acá cerca, no se dio, así que... Pero, ¿querés seguir jugando? Sí, sí, sí. ¿Cuánto más? No sé, no sé, eso no sé. ¿Cuánto tenés ya? ¿30 ahí? 35. 35. Ahora en enero cumplo 36. Lo que sí me di cuenta de que... Estás impecable. No, estoy bien, estoy bastante bien. Aparte, estuve un año solo, imagínate, era el primero en llegar, el último me decían viejo que gane, digo, ¿qué querés? Estoy solo en casa, estoy más aburrido, le digo, así que... Sí, 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 aparte, bueno, estos últimos años se me dio por el hacer gimnasio, aparte me tengo que cuidar más y entrenar más porque son más rápidos que yo, son más fuertes que yo los chicos de ahora, así que para no estar tan desparejos. Pero me siento bien, me siento bien. No quita que si me toca dejar, por cuestiones, digamos, de familia y ya hoy por hoy cuando llegan a cierta edad, lo que mandan en la carrera de los jugadores son los hijos. Así que si me toca dejar ahora, estoy contento, estoy feliz, estoy feliz con lo que he logrado, he jugado a la pelota. Yo creo que todos nosotros de chico... ¿Es 5.35 todavía o no? No, lo vendí. Lo vendí, lo vendí. Ahora tengo dos bicicletas. El mejor gol que hiciste, si tenés que elegir un gol. El flaco de Regia, porque no te quedaste con el gol que hizo Grecia hace poco, con relato griego está ese... El de chilena, sí, fue lindo, aparte... ¿Es el mejor gol que hiciste o no? No, siempre he dicho que tengo muy pocos goles, mis goles son goles feos, porque... No, no, pero la verdad... No, no, pero bueno, trato siempre ahí de buscar el error, de anticipar y... Y el que me gustó mucho también fue el que le hice a Vélez, cancha de Ñuls, con tiro federal. Creo que fue el 2-2 en ese, salimos 3-3 ese partido. El segundo, que lateral, rápido, le pegué de una... En una posición bastante incómoda, a mí me era lejos y patié e hizo una comba rara la pelota y... Ese fue, y bueno, junto con el último que hice ahora, el de chilena, que... Viste que hay jugadores en donde la practican y... Yo a las veces que la he practicado, me he lastimado, en serio, me... Entonces... Bueno, en esa fue una jugada en donde me quedó, la peina batió, saca el lateral. Sí. Hicimos muchos goles así. Lateral, la peina batió, me pica la pelota y me queda acá en el pecho y me quedó acá arriba. Y ya dije, bueno... Hasta más que un papelón y la tiré. Más que descaderarme. Sí, no, no, aparte la tiré, salió linda, rápido y caí bien, lo más importante, viste, caí bien. No, caí, no me lastimé nada. Corrí, salte, festejo, todo, hice todo. Pero para terminar la nota, la terminamos con ese gol. Sí, sí, el más lindo, sí, sí. El más lindo de ese. Sí, sí, sí. Que yo me acuerde, ni en un entrenamiento había hecho un gol de chilena. No, nunca, no, no, no la practicaba porque me... Viste, de viejo. Me lastimaba, sí. De viejo haces goles lindos. Estoy, estoy para jugar un... ¡Ah! Unos meses más. Gracias, Javi. Gracias, Javi.